El director de Derechos Humanos de la Gobernación del Tolima confirmó que se instalará un puesto móvil de atención humanitaria en el sector de Picaleña para brindar apoyo a los caminantes venezolanos. Estamos haciendo los esfuerzos para colocarlo de manera itinerante algunos días de la semana en el punto contiguo a Picaleña por el sector de la variante en la vía Bogotá-Cajamarca, en donde queremos tener un punto de hidratación, información a través de Migración Colombia para los venezolanos que están pasando, caminando por este sector. Aunque será de manera intermitente la idea, es poder brindar asistencia a niños y personas que llegan con hambre y en delicado estado de salud. Hicimos una visita, una inspección por todo este corredor vial y la gente viene caminando desde Buenos Aires. Ellos intentan llegar hasta Boquerón, hay muchos que van con niños, encontramos algunas personas que descansan en los árboles, están en unas condiciones algo difíciles, por eso queremos poner este punto de atención. Resaltó que no es un albergue permanente. La situación es que esté una persona de cada institución, es decir, alguien de policía metropolitana, alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, Migración Colombia principalmente y pues sí se puede, vamos a hacer una invitación al ICBF para que nos acompañe. La intención es ponerlo uno o dos días a la semana, durante horas. Estamos mirando cuáles son las horas en las cuales ellos transitan más, ya que hay unas horas y unos días que ellos escogen para pasar por la ciudad. Se espera que antes de finalizar el mes el punto esté funcionando en la variante Buenos Aires.